hola hola qué tal mis amores les saluda gloria paredes de vivir tejiendo y el día de hoy traigo para ustedes este lindo mini poncho o cubre hombros realizado en la técnica de dos agujas y como ven hemos combinado varios puntos que quedan muy bonitos tenemos el punto hondas o punto zig zag punto de jersey punto calado sencillo y también tenemos elástico 2x2 hemos utilizado agujas de 8 milímetros de grosor para tejer la gran parte de este ponchito y agujas de 7 milímetros para terminar sólo la parte que dobla en el cuello o que es la parte del cuello volcado hemos utilizado también doble lana en este caso para alcanzar el grosor de las agujas de 7.5 o de 8 milímetros de la lana más gruesa 200 gramos y de la más delgadita sin 110 gramos aproximadamente así que vamos a tejer mis amores con las indicaciones del caso y no se pierdan ni un solo detalle bien mis amores vamos a empezar nuestro a tejer nuestro mini poncho o cubre hombros y en la técnica de dos agujas y vamos a utilizar agujas de 8 milímetros de grosor y lana doble que alcance el grosor de 8 milímetros por ejemplo esta que tengo aquí está indicada para las agujas de 5 milímetros aproximadamente y está como para las agujas de 2.5 entonces entre las dos tengo un grosor de 7.5 y voy a trabajar con agujas de 8 milímetros y bien si ustedes encuentran lana del grosor de sus agujas pues no hay problema si quieren trabajar en agujas más delgadas o más gruesas les sugiero que vean nuestro vídeo especial que se titula cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas viendo este vídeo vas a poder trabajar en el material que tengas a mano sin ningún problema una vez dicho esto vamos a montar 73 puntos 7 3 73 puntos sobre nuestras agujas y vamos a empezar tejiendo 3 carreras en punto arroz como se teje el punto arroz pues la primera carrera se teje un derecho un revés esto lo vamos a repetir por toda la carrera un punto derecho un punto revés un punto derecho un punto revés así nos vamos por toda esta primera carrera tejiendo un derecho un revés bien he terminado de tejer esta primera carrera un derecho un revés un derecho un revés hasta el final he terminado tejiendo punto derecho y cuando doy la vuelta pues veo un punto revés un punto derecho un punto revés cuando la hebra corre de forma horizontal es punto revés y cuando se ve así como una especie de v es punto derecho para tejer punto arroz tengo que tejer a partir de la segunda carrera en adelante todas las carreras que tenga que tejer al contrario de lo que veo donde veo revés tejo derecho y donde veo derecho tejo revés entonces aquí empiezo tejiendo un punto derecho y luego un revés y luego un derecho y así hasta terminar la carrera y en la siguiente carrera también tejo igual donde veo derecho tejo revés y donde veo revés tejo derecho entonces voy a tejer tres carreras nada más de punto arroz o punto de arroz también le llama voy a tejer tres carreras en punto arroz con mis 73 puntos continuamos y al término nos encontramos bien una vez que ya hemos tejido las tres carreras en punto de arroz lo que vamos a hacer es empezar a tejer desde la carrera 4 que es la que voy a tejer yo en este momento hasta la carrera número 11 el punto calado que se teje de la siguiente manera atención empezamos tejiendo dos puntos derechos lazada o hebra como tú lo llames y vamos a tejer cinco derechos 1, 2, 3, 4 y 5 ahora voy a deslizar hacia abajo este punto derecho y voy a tomar estos dos juntos en punto derecho los tejo juntos y este regresa ahí he disminuido ahora cinco derechos 1, 2, 3, 4 y 5 listo lazada un derecho ahora nuevamente repito lo del comienzo lazada cinco derechos 1, 2, 3, 4 5 como acabo de hacer aumentos aquí me tocan disminuciones deslizo el punto y tejo estos dos juntos en punto derecho y el punto sin tejer pasa por encima listo cinco derechos 1, 2, 3, 4 y 5 como acá hice disminución ahora lazada derecho lazada cinco derechos 1, 2, 3, 4, 5 ahora deslizo este punto sin tejer y tejo estos dos juntos del derecho y el sin tejer pasa por encima y ahora cinco derechos 1, 2, 3, 4 y 5 derecho ahora lazada o hebra un derecho lazada o hebra cinco derechos 1, 2, 3, 4, 5 deslizo sin tejer este punto y tejo dos juntos en punto derecho y el sin tejer pasa por encima y ahora cinco derechos 1, 2, 3, 4, 5 lazada o hebra un derecho inmediatamente lazada o hebra cinco derechos 1, 2, 3, 4, 5 deslizo este punto sin tejer tomo estos dos juntos del derecho y el sin tejer por encima cinco derechos 1, 2, 3, 4 y 5 lazada lazada termino con dos derechos 1 y 2 si no quedó claro voy a volver a repetir las carreras del lado del revés se tejen en su totalidad en punto revés es decir desde el primer punto empezamos a tejer en punto revés hasta el último punto las lazadas o hebras también las tejemos en punto revés sin retorcer para que el agujerito nos quede grande y se vea el calado entonces carreras del lado revés son carreras de descanso tejemos todo en punto revés vamos a terminar así toda esta carrera en punto revés miren que yo estoy agarrando ahora la hebra de otra forma porque normalmente tejo así ¿verdad? normalmente tejo así pero como ahora las agujas pues pesan un poco y son bastante largas yo estoy soltando la aguja para llevar la hebra como tú tejas no hay problema así sea que tomes la lana de este lado ¿si? y tejas estilo continental pues no no hay ningún problema lo importante es tejer punto derecho donde indicamos derecho revés donde indicamos revés lazadas donde las indicamos y el resto como tú cojas la hebra no hay ningún problema entonces voy a tejer esta carrera del revés que son todas las carreras en punto revés también y al término de esta carrera volvemos a tejer otra vez la repetición de la carrera de las hebras o lazadas para volver a explicar y que se te haga mucho más fácil comprender esta parte ¿si? bien vamos así hasta terminar bien he terminado toda la carrera en punto revés y vamos a tejer otra vez carrera en punto derecho y sería nuestra tercera carrera en punto calado ya que hemos tejido la primera con lazadas la segunda en punto revés y ahora vamos por la tercera ¿si? bien como decíamos son dos derechos lazadas cinco derechos uno dos tres cuatro y cinco deslizo este punto sin tejer y tejo estos dos juntos en punto derecho y este pasa por encima listo inmediatamente cinco derechos uno dos tres cuatro cuatro y cinco ¿si? y ahora viene lazada un derecho inmediatamente lazada cinco derechos uno a ver déjenme tomar lana para poder trabajar dos tres cuatro y cinco listo deslizo sin tejer y tomo estos dos juntos del derecho paso por encima sin tejer cinco derechos uno dos tres cuatro cinco lazada un derecho lazada un derecho cinco cinco derechos aquí he tejido uno dos tres cuatro cinco deslizo sin tejer y dos juntos del derecho y el sin tejer pasa por encima cinco derechos ven que siempre hay cinco y cinco entre cada labor dos tres cuatro cinco lazada miren junto aquí donde se encuentran los agujeritos siempre toca lazada derecho lazada cinco derechos uno dos tres cuatro y cinco deslizo sin tejer dos juntos del derecho y el sin tejer por encima cinco derechos uno uno dos tres cuatro cinco lazada derecho lazada cinco derecho uno dos tres cuatro cinco deslizo sin tejer dos juntos del derecho el sin tejer por encima y cinco derecho uno dos tres cuatro y cinco ven que siempre nos queda igual ahora lazada dos derechos uno y dos bien teníamos tres carreras en punto arroz la cuarta carrera fue una carrera donde hicimos labor de las lazadas y los puntos juntos esa sería la cuarta la quinta carrera fue una carrera en punto revés la carrera número seis es la que acabo de tejer ahora voy por la carrera número siete que es toda en punto revés sí luego van a tejer ustedes la carrera número ocho exactamente igual que la que he tejido ahora con lazadas igual que la carrera seis luego van a tejer la carrera nueve en punto revés la carrera diez otra vez la carrera de lazadas y disminuciones y la carrera número once en punto revés sí van a tejer este punto calado tal y como lo he explicado hasta la carrera once nos vamos así tejiendo hasta la carrera once que es una carrera en punto revés y nos encontramos a punto de empezar a tejer la carrera doce bien mis amores así es como nos encontramos ya en la carrera número once a punto de tejer la carrera doce tenemos uno dos tres y cuatro agujeritos sí contando desde el inicio tres carreras en punto de arroz más ocho carreras en punto calado tenemos ya nuestras once carreras sí ahora en la carrera número doce hasta la quince que son cuatro carreras vamos a tejer punto revés todo va a ser así en punto revés las cuatro carreras sí esta es la carrera doce así vamos a tejer la trece también la catorce y la quince toda en punto revés así vamos tejiendo estas cuatro carreras en punto revés bien mis amores ya hemos tejido las cuatro carreras en punto revés aquí está una dos tres y esta que acabo de tejer es la número cuatro sí de la doce a la quince hemos tejido en punto revés ahora estamos a punto de tejer la carrera dieciséis y de la dieciséis a la veintitrés vamos a tejer en punto jersey como es punto jersey por el derecho cuando estamos por aquí vamos a tejer todo en punto derecho así vamos a tejer toda esta carrera número dieciséis en punto derecho sí bien y termino de tejer esta carrera dieciséis toda en punto derecho ¿por qué? porque estoy por el derecho del tejido ahora que estoy por el revés del tejido en la carrera en las carreras impares como esta que es la diecisiete pues voy a tejer todo en punto derecho entonces carreras del lado derecho de mi tejido carreras pares se tejerán en punto derecho carreras como esta impares o del lado revés de mi tejido se tejerán en punto revés sí esta es la carrera diecisiete y así repitiendo estas dos carreras nos vamos hasta la carrera número veintitrés y cuando estamos a punto de tejer la carrera veinticuatro nos encontramos bien mis amores como pueden observar aquí están las carreras que hemos tejido en punto jersey desde la dieciséis hasta la veintitrés y ahora vamos a repetir esta franja de aquí que son cuatro carreras y vamos a tejer desde la carrera veinticuatro hasta la veintisiete en punto revés veinticuatro veinticinco veintiséis y veintisiete en punto revés sí igual que lo que está aquí entonces como eso ya lo expliqué hace un rato nos vamos así tejiendo punto revés por cuatro carreras bien amores una vez que hemos tejido ya nuestras cuatro carreras hemos tejido desde la carrera veinticuatro a la veintisiete en punto revés ahora estamos por el derecho de la prenda una vez más y vamos a tejer el punto calado pero no este que tenemos aquí sino otro que está mucho más fácil y se teje de la siguiente manera tejo un punto derecho lazada y dos puntos juntos del derecho lazada dos puntos juntos del derecho lazada dos puntos juntos del derecho repitiendo esto me voy hasta el final siempre lazada dos juntos del derecho lazada dos juntos del derecho así me voy hasta el último punto de esta carrera, bien así vamos a terminar esta carrera tejiendo lazada, dos puntos juntos, lazada y dos puntos juntos, aquí terminamos con dos puntos juntos porque recuerden que tenemos 73 puntos, pero aquí hemos tejido el punto, el primer punto lo hemos tejido y luego nos ha quedado todos los puntos pares, vamos a dar la vuelta en esta que sería la carrera 29 porque la que acabamos de tejer es la 28, carrera par del lado derecho como siempre y en la carrera 29 tejemos todos los puntos en punto revés, aún las lazadas también las tejemos como punto revés, así, terminamos la carrera 29 y vamos a tejer otra vez punto calado, vamos a tejer así toda esta carrera 29 en punto revés, bien mis amores, terminó de tejer esta carrera 29 en punto revés, damos la vuelta y ahora en la carrera 30 vamos a tejer otra vez el punto calado pero con una diferencia, recuerden que primero habíamos tejido solo un punto y luego hicimos hebra y dos juntos, ahora vamos a tejer dos puntos derecho y recién la hebra y dos puntos juntos derechos, luego vamos a tejer la carrera del revés como hemos tejido hace un momento y al estar otra vez en la carrera 32 por el lado derecho nuevamente, vamos a tejer el punto calado pero otra vez con un solo punto derecho lazado juntos, es decir, una vez hemos empezado con un derecho lazado juntos, lazado juntos, lazado juntos, luego en la siguiente vez nos ha tocado tejer dos derechos lazados juntos, lazados juntos, nuevamente en la próxima vez haremos un solo punto derecho, lazados juntos lazados juntos, obviamente tejiendo la carrera del lado revés en punto revés, así vamos a tejer desde la carrera 28 donde hemos empezado el punto calado hasta la carrera 35, vamos a ir tejiendo este punto calado así para luego en la carrera 36 darle la indicación que continúa. Cuando tejemos el punto calado como hace un momento empezando con dos puntos derecho, cuando estamos terminando al final nos va a sobrar un punto, ese punto solito lo tejemos en punto derecho, entonces como les dije una vez empezaremos tejiendo un derecho lazados juntos, lazados juntos, hasta el final donde no nos va a sobrar ni un punto, tejemos la carrera del revés y luego otra vez la carrera de punto calado pero empezando esta vez con dos puntos derechos lazados juntos, lazados juntos, lazados juntos, hasta el final donde nos sobrará un solo punto que tejeremos en punto derecho, sí, vámonos así entonces desde la carrera 28 hasta la 35. Bien mis amores así se ve nuestro tejido, miren tenemos cuatro hileras de, bueno en realidad son ocho hileras pero de agujeritos tenemos una, dos, tres y cuatro líneas de agujeritos y bueno estamos a punto de empezar a tejer la carrera 36, hemos tejido desde la 28 a la 35 y por el lado derecho, el lado de las carreras pares vamos a tejer ahora la carrera 36 pero vamos a tejer la carrera 36, 37, 38 y 39 en punto revés igual que aquí, cuatro carreras en punto revés y quiero que observen ahora voy a estirar el tejido voy a avanzar unos puntos más para poder compartir en ambas agujas y quiero que observen lo bonito que se va apreciando esta combinación de puntos y que ustedes también pueden hacer la combinación que prefieran sí, es sólo para darles una idea pero entre los calados y el punto jersey y el punto bobo en punto revés pues va quedando una bonita combinación así es como va quedando nuestro mini poncho la verdad es que tiene bastante amplitud y así de bonito se ve voy a darles la medida que tiene ahora que ya hemos tejido varias carreras y tenemos de ancho aproximadamente miren 60 centímetros lo que quiere decir que todo el contorno va a ser un metro 20 y 60 centímetros pues está muy bien y por la altura que le vamos a poner nos va a dejar mover muy bien las manos y todo lo demás vamos a tejer entonces nuestras cuatro carreras como tenemos aquí cuatro carreras todas en punto revés y luego ya vamos a pasar a tejer lo que sería el punto elástico y hacer las disminuciones y cambiar el número de agujas a agujas más delgadas continuamos tejiendo entonces nuestras cuatro carreras y nos encontramos bien acabo de terminar estas cuatro carreras en punto revés bien acabo de terminar estas cuatro carreras en punto revés Estamos en la carrera punto 39, a punto de tejer la carrera número 40, que la vamos a tejer en punto elástico 2x3 y vamos a tejer de la 40 a la 43, es decir, 40, 41, 42 y 43, cuatro carreras en punto elástico 2x3. ¿Cómo vamos a tejer este punto elástico así? 2x3 porque vamos a tejer 2 puntos derecho y 3 puntos revés, 1, 2 y 3, y repetimos 2 puntos derecho, 3 puntos revés, aún no cambiamos de aguja, ¿sí? Seguimos con las agujas número 8, 2 puntos derecho, 1 y 2, y 3 puntos revés, 1 y 2. Así nos vamos a ir tejiendo de esta forma hasta el final de la carrera. Bien, así termino de tejer esta carrera número 40, 3 puntos revés y 2 puntos derechos, ¿sí? Recuerden que empezamos con 2 puntos derechos y luego 3 revés, 2 derechos, 3 revés, 2 derechos. Ahora, en la carrera 41, por el lado revés vamos a tejer los puntos como se presentan, donde los veo así como una especie de V, punto derecho, y donde veo que la lana pasa de manera horizontal, punto revés. Entonces, aquí voy a tejer 2 revés y 3 derechos, 1, 2 y 3. Esta es la carrera 41 y tejiendo así los puntos tal y como me indica el propio tejido, repitiendo exactamente lo que veo, derecho donde hay derecho y revés donde hay revés, voy a continuar hasta la carrera 43, ¿sí? Si esta es la 41, me faltarían 2 carreras más. Entonces, nos vamos tejiendo así tal como vemos los puntos hasta la carrera 43 y nos encontramos. Bien, llegamos a la carrera 43 tejiendo estas 4 carreras de punto elástico 2 por 3. 1, 2, 3, 40, 41, 42 y 43. Ahora, estando por el derecho, por donde se tejen las carreras pares, vamos a tejer justo la carrera 44 y vamos a disminuir un punto en cada espacio de punto revés, es decir, de la siguiente manera. Los puntos que están en punto derecho, que son 2, los dejo 2 en punto derecho. Y estos 3 que tengo en punto revés, voy a tejer 2 juntos del revés de los 3 que tengo y el otro solito en punto revés. De manera que me quedan solo 2 revés. Otra vez, los 2 puntos que tengo en derecho, los tejo en punto derecho. Y los 3 que tengo en punto revés, los voy a disminuir a 2, tomando 2 juntos del revés y el otro lo tejo solo. Repitiendo esto, me voy a ir por toda la carrera, los 2 que están en derecho, en punto derecho. Los 3 que tengo en revés, tomo 2 juntos en revés y el otro lo tejo solito. Vamos así hasta el final de esta carrera número 44 de disminuciones. Bien, amores, he terminado esta carrera de disminuciones y en toda la carrera he quedado solo con 2 puntos revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Ahora voy a tejer desde la carrera 45, que es esta que voy a empezar a tejer, hasta la carrera 49. Es decir, 5 carreras 45, 46, 47, 48 y 49, estas 5 carreras en punto elástico 2 por 2. Es decir, donde veo revés, tejeré 2 puntos revés. Donde veo derecho, como ya son 2 nada más, tejeré 2 puntos derechos, ¿sí? Y así me voy por toda la carrera, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Voy a tejer estas 5 carreras tal como encuentro los puntos. Repito, donde hay revés, tejo punto revés y donde hay derecho, tejo punto derecho, así por 5 carreras. Si esta es una, me faltarían 4 más. Bien, amores, he continuado tejiendo en mis agujas de 8 milímetros por 5 carreras. Aquí puse el marcador 1, 2, 3, 4 y 5. He seguido tejiendo elástico 2 por 2, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a nuestras agujas de 7 milímetros a partir de la carrera 50, que es la que vamos a empezar. Y con nuestras agujas de 7 milímetros vamos a tejer desde la carrera 50 hasta la carrera 76, ¿sí? Entonces, lo mismo, seguimos tejiendo 2 puntos derechos, tal como vemos los puntos, 2 puntos revés. 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Y de esta manera, ya pasando a nuestras agujas de 7 milímetros, lo que vamos a lograr es que el tejido se haga un poquito más ajustadito, más apretadito, más tupido, podríamos decir. Los agujeritos del tejido van a quedar más pequeños. Y esto va a permitir también que se haga más angoso el tejido para que se ajuste un poquito más al cuello, así que quede más pegadito al cuellito. Entonces, nos vamos así. Yo, cuando estoy contando las carreras, me gusta poner un marcador. Entonces, aquí donde ya he tejido esta parte, voy a mover mi marcador que está aquí y lo voy a colocar aquí, miren, en esta carrera que acabo de tejer, en cualquiera de esos puntitos, para saber que esta es mi carrera 50. Y voy a continuar así, tejiendo hasta la carrera 76, 7, 6, ¿sí? Entonces, continuamos así, mis amores. Y cuando llegamos al término de la carrera 76, pues nos encontramos para rematar los puntos, que es lo que vendría ya siendo la parte final. Y les explico cómo cosemos y todo lo demás para ya poder armar nuestro mini ponchito o cubre hombros. Ahora, si ustedes quieren tejerlo como un ponchito, o sea, más largo, mucho más largo, entonces lo que tienen que hacer es poner un poco más de puntos. Es decir, por ejemplo, si aquí yo he terminado, miren, esto es importante, aquí yo he terminado tejiendo una lazada, porque lo importante es esta parte de aquí abajo donde tenemos el motivo del tejido. Entonces, como yo he terminado acá tejiendo lazada y dos puntos derechos, me voy a fijar aquí, en este dibujito de acá, y aquí yo pondría entonces lazada un punto derecho como sería aquí, y para aumentar una parte más como esta o un dibujito más de estos, entonces cuento. Aquí tengo 5 y 5 son 10 y 3 en el centro son 13. Entonces, yo tendría que aumentarle 12 puntos más, ¿sí? De 12 en 12 tendría que ir aumentando para no terminar aquí, sino poner esos 12 puntos que faltan. No 13 porque aquí ya tengo uno más. Entonces, este sería el número 1, este sería el número 2, y con 12 más ya tendría completo todo, ¿sí? Entonces, así es como vamos tejiendo, aumentando de 2 en 12 los puntos. No se puede aumentar 10 puntos, 8 puntos, porque no nos va a quedar el dibujo uniforme como está aquí. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta forma y tenemos dos agujeritos, o perdón, un agujerito y dos puntos en el borde. Y lo mismo tenemos al comienzo. La figura del tejido, un agujerito, una línea de agujeros y dos puntos, ¿sí? Entonces, vamos aumentando los puntos de 12 en 12. Y así es como tendríamos un dibujito más para continuar en ancho, porque esto le daría el ancho que necesitamos, ¿no? Ahora, si lo queremos hacer para una niña en una talla pequeña y no quieren complicarse calculando los puntos, monten la misma cantidad de puntos, pero trabajen en una aguja 6, con lana indicada para la aguja 6, y la parte donde yo cambio a la aguja 7, ustedes usen una aguja 5 o 4.5. De esta manera, todo les va a quedar muy bonito. Y en la parte del largo, pues tejan igual las mismas cantidades de carreras, porque al ser una aguja más angosta, esto también va a salir más pequeño, ¿sí? Y si lo quieren trabajar en una lana mucho más gruesa, mucho, mucho más gruesa, a veces hay personas que les gusta tejer, por ejemplo, en unas agujas número 12. Yo les voy a mostrar aquí las agujas número 12, que son bastante gruesas, casi al ancho de un dedo, entonces también vamos a trabajar con una lana bastante gruesa, entonces tendríamos que eliminar unos 12 puntos y quedarnos solamente aquí, ¿no? Aquí, con un puntito más para que sea nuestro borde. Entonces, esa es la forma, mis amores, pero les recomiendo que si lo quieren tejer más grande o más pequeño, utilicen nuestro video especial, que ya tenemos en nuestro canal desde hace bastante tiempo, que se titula, ¿cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas? Allí tú puedes usar otro número de agujas, otro grosor de lana, y puedes trabajar para cualquier talla. Viendo este video especial, vas al buscador y pones, vivir tejiendo, ¿cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas? Bueno, después de haber dicho esto, nos vamos a tejer hasta la carrera 76 con agujas de 7 milímetros, y nos encontramos. Bien, amores, una vez que hemos llegado a la carrera 76, esto lo tenemos así, les voy a dar las medidas con la cinta métrica para que ustedes puedan calcular si es que están tejiendo con otro número de agujas, ¿sí? En toda la parte de lo que es punto elástico tenemos 24 centímetros, y luego, tomando el punto bobo hasta el otro punto bobo en la parte del calado tenemos 8 centímetros, ¿sí? Luego desde aquí, en la parte jersey tenemos 8 centímetros, y debajo de este bobo hasta donde termina y comienza la carrera, la primera carrera tenemos 7 centímetros. En total, en los puntos de acá, tenemos aproximadamente 22, 23 centímetros, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que hemos llegado a la carrera 76, vamos a cerrar todos los puntos, y normalmente cuando cerramos punto elástico, cerramos como vamos viendo, es decir, donde veo revés, voy cerrando en punto revés, o rematando en punto revés, donde veo derecho, derecho, pero ahora, no, ahora lo vamos a hacer así, todo en punto derecho, primer punto derecho, segundo punto derecho, anterior por encima, punto derecho, anterior por encima, punto derecho, anterior por encima, y lo vamos a hacer no suelto, pero tampoco ajustado, porque queremos que esta parte sea así, ¿sí? Entonces nos vamos a ir rematando así todos los puntos, para pasar ya a lo que sería la parte de la costura de nuestro mini poncho o cubre hombros, ¿sí? Así debe de verse, y nos vamos así hasta el final. Bueno, aquí ya llego al final, vamos a alargar bien para cortar esta hebra de lana, porque la vamos a necesitar para poder coser, ¿sí? Bien, cortamos, quitamos el excedente, y ya tenemos ahí nuestro último punto. Bien, vamos a acomodar todo lo que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, y vamos a traer la otra pieza, ¿por qué? Porque vamos a tejer dos piezas exactamente iguales, ustedes me han visto tejer esta, la primera, pero yo ya tenía la otra pieza realizada, que es exactamente igual, yo llena de marcadores, para ir viendo dónde es cada motivo del tejido. Bien, miren, vamos a tejer dos piezas exactamente iguales, y luego vamos a coser, vamos a encarar derecho con derecho, así, y vamos a coser todos estos lados, desde arriba, desde la parte de aquí, ¿sí? A ver que no se ve creo, desde aquí vamos a cerrar todo, 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 hasta abajo, de la manera como tú mejor lo hagas, como te quede más bonito, solo tomando en cuenta que si vas a coser por el revés, la parte bonita debe de quedar, para que se vea, ¿no? Porque este cuello ahorita está por el revés, pero cuando voltee, no se debe ver la costura por aquí, entonces, vamos a coser, a cerrar ambos lados, y luego les muestro. Y listo, mis amores, miren, una vez que hemos cosido, así es como queda nuestro mini poncho, como ven, llega hasta la cintura, y también llamado cubre hombros, ¿no? Y ustedes lo pueden hacer más largo o más corto, mis amores, así que espero que este video haya sido de su agrado, y se animen a tejerlo, porque está muy bonito y además muy fácil. Un beso grande, gracias por acompañarme, y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!